El éxito de América Latina y el Caribe El éxito de América Latina y el Caribe puesto a prueba En esta ocasión, el briefing, esta conferencia de prensa Está siendo transmitida directamente a través de la Internet O sea que vamos a intercalar también algunas preguntas Que nos van a ir llegando a través de Facebook y Twitter Y bueno, ya tenemos como 40 preguntas Pero bueno, dentro de las posibilidades Vamos a ir intercalando algunos, dándole la prioridad a ustedes aquí en Washington Empezaríamos entonces con la presentación de Augusto De alrededor de unos 15 minutos y después vamos a sus preguntas Augusto, adelante Antes, digamos, para aquellos que necesiten traducción al inglés Hay un Whisper Translation que está disponible O sea que pueden usarla de ser necesario También aquellos que quieran hacer sus preguntas en inglés Lo pueden hacer en inglés Bueno, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al Banco Mundial Es un gusto verles otra vez Y lo que quisiera hacer, si les parece Es dedicar los siguientes 15 minutos Quizás un poquito más Para darles una rápida pasada A los principales mensajes y resultados de nuestro reporte En esta ocasión Como indicó Sergio Nuestro reporte se enfoca En el proceso de recuperación económica latinoamericana Y nos enfocamos en particular En el manejo de la parte madura Del ciclo de recuperación económica El reporte que tenemos Esencialmente tiene mensajes sobre tres grandes temas El primero Es añadir un poco de luz a la naturaleza de la recuperación Y su heterogeneidad dentro de la región latinoamericana El segundo Describir un poco los riesgos y las amenazas Que los hacedores de política económica enfrentan en la región Riesgos que provienen desde fuera de la región Así como también Los riesgos que se están gestando en... Y en tercer lugar Discutir un poco los temas de las opciones de política Frente a estos riesgos Y a la naturaleza de la recuperación Si me permiten rápidamente Sobre la recuperación Quizás lo más interesante que hay que decir Es que Latinoamérica Ha excedido las expectativas Y sigue excediendo las expectativas El año 2010 fue un año De recuperación fuerte En promedio la región creció en 6% Y hay países en la región Que crecieron al 10% o por encima Incluyendo Argentina y Paraguay por ejemplo Estas tasas de crecimiento no hemos visto en la región por décadas Y se parecen a la de los mejores A los mejores desempeños en el sudeste asiático Si ustedes ven este cuadro Lo que ven es que el crecimiento latinoamericano Para el 2011 se ve más o menos comparable Al que se anticipa para los países del sudeste asiático Quizás la heterogeneidad de la región Se puede ver bien en este cuadro Este cuadro lo que muestra es Que pasó durante el ciclo del 2009 y del 2010 En el lado izquierdo ustedes tienen La caída del crecimiento en el 2009 Y en el lado derecho ustedes tienen La recuperación del crecimiento en el 2010 Todo comparado con el pico de actividad económica Que los países habían tenido en el 2008 De manera que al lado izquierdo Ustedes tienen los países que más fuertemente cayeron Frente al pico de actividad económica Incluyen obviamente a México Cuya recesión fue la más pronunciada de la región Y a los países del Caribe Y en la recuperación Lo que ustedes pueden ver ahí Es que Sudamérica Ha alcanzado niveles de actividad económica Después del crecimiento del 2010 Muy superiores a los que tuvo en el 2008 Pero hay ciertos países de la región Que a pesar de haber tenido rebotes Digamos vigorosos en el 2010 Todavía no han alcanzado El nivel de actividad económica Previo a la crisis Los más notables ahí Son los países del Caribe Con particular énfasis Son los países de habla inglés En el Caribe Pero también México Que es el segundo país En el cuadro de la derecha En donde pese a una importante Recuperación del 2010 Todavía su actividad económica Está por debajo De la que había alcanzado Antes de la crisis Sudamérica en contraste Está con una actividad económica Muy vigorosa Y por encima del pico Si comparamos lo que pasó Durante este ciclo En la región Con el promedio De los países De mediano ingreso El resultado Es bastante favorable Para Latinoamérica En estos gráficos En los que no me voy a detener Lo que ustedes tienen es En las barras La historia Y en las líneas Lo que pasó en este ciclo En el lado izquierdo Ustedes tienen Lo que ha pasado Con los países De mediano ingreso Excluyendo Latinoamérica Y en el lado derecho Ustedes tienen Lo que pasó con Latinoamérica En general Los mensajes De estos cuadros Son bastante claros Primero Comparado con el promedio De los países De mediano ingreso Latinoamérica Tuve una recesión Más benigna Y ha tenido Una recuperación Más fuerte Y comparado Con su pasado Latinoamérica Ha tenido una recesión Más benigna Y una recuperación Más fuerte Cuando uno ve Que está detrás De la recuperación Latinoamericana La demanda doméstica Ha jugado un papel Importantísimo Aquí tienen ustedes Un gráfico Del consumo privado Y del gasto público El consumo privado En Latinoamérica Ha jugado un papel Dinamizador Más fuerte En la recuperación Que en los países De mediano ingreso Y el gasto público Fue muy contracíclico Durante el año 2009 Ustedes lo ven aquí En la gráfica De la derecha Inferior Ustedes ven que El gasto público Latinoamericano Se ha mantenido En terreno positivo Y se incrementó Incluso antes De los peores momentos De la crisis Ejerciendo por tanto Un impulso muy importante Que ayudó A amortiguar La desaceleración De la actividad económica El punto Que quiero mencionar Ahora Y al cual Voy a volver más tarde Que sin embargo El impulso fiscal Que Latinoamérica Sintió Sigue En los momentos Actuales De tal manera Que ahora Tenemos ya Una tensión En el sentido De que la política Fiscal Se ha convertido En una política Procíclica En estas circunstancias A ese punto Voy a volver más tarde Un tema notable En Latinoamérica Es que la recuperación Económica Ha estado acompañada De un De un fortalecimiento Mucho mayor En las monedas Latinoamericanas Que en los países Que en las monedas De los países De mediano ingreso Si ustedes ven El gráfico Superior derecho Ahí se ve lo que pasó Con las monedas Latinoamericanas Y ustedes pueden ver No solo que se depreciaron Más fuertemente Durante el 2009 Sino que se han apreciado Más fuertemente Que los países asiáticos En el 2010 Y en lo que va Del 2011 Este es un tema Que plantea Importantes cuestiones De política A las cuales Me voy a referir Más tarde Pero también sugiere Que en América Latina El efecto Sobre las monedas De la actividad Cíclica Ha sido mucho más potente Que en otras partes Del mundo Dos aspectos Importantes De esta recuperación Que son Que marcan Una diferencia Muy notable Con respecto A la historia Latinoamericana Son El primero Que esta recuperación Ha sido acompañada De una recuperación Del crédito En el pasado En Latinoamérica Se recuperaba De sus crisis Pero el crédito Quedaba Estancado Y se hablaba De lo que Guillermo Calvo Alguna vez Denominó El milagro Del Phoenix En el sentido De que nos recuperábamos Pese a que el crédito Se quedaba estancado En esta ocasión El crédito Se ha recuperado Al ritmo De la actividad económica Y con una Con una fuerza Parecida Lo cual sugiere Dos cosas La una Que Los balances Del sistema bancario Quedaron en una situación Bastante saludable Pese a la crisis global Y eso es un gran contraste Por ejemplo Con lo que pasa En Estados Unidos En Europa En donde los balances Del sistema bancario Se han quedado Muy lesionados Y el crédito Sigue muy rezagado En estos países Y el segundo Que la recuperación En Latinoamérica A la recuperación De la demanda Doméstica En Latinoamérica Ha sido también Sustentada Por importantes Flujos crediticios Los cuales A su vez Se han beneficiado De ingresos De capital Aquí hay una Foto De digamos De la actividad De los ingresos De capital A la región Y ustedes ven Las columnas rojas La velocidad Y la fuerza Con la que Los ingresos De capital Hacia la región Se han recuperado Y ahora están En niveles más altos De los que teníamos Previos a la crisis En el mercado Y el segundo Aspecto De esta Arrogación Que es muy importante Es que Ha generado Bastante empleo En otras ocasiones Hemos tenido Recuperaciones De actividad económica Sin empleo En esta ocasión El fenómeno Es bastante distinto En la mayor parte De países De la región La fuerza laboral Ha crecido El empleo Ha crecido Y el desempleo Ha ido cayendo Hay un par de países En donde Sin embargo El desempleo Todavía no ha caído Y más bien Sigue aumentando Y uno de ellos Es México En donde Hay un foco especial Sobre el tema Del empleo En el resto De la región Sin embargo La recuperación Ha sido bastante Generadora de empleo ¿Dónde se ha generado Más empleo? Como parte De la recuperación Ha sido en el sector De los servicios El sector De los servicios Se mantuvo Bastante Evitó una caída Fuerte Durante el 2009 Y en el 2010 Siguió creciendo Generando Y absorbiendo Trabajadores Para el 2011 Las perspectivas Siguen siendo buenas Anticipamos Para la región Crecimiento Que esté entre 4 y 5% Y como ustedes ven En este cuadro El consenso De proyecciones Para América Latina Pone a algunos países En zonas de crecimiento Muy fuertes Incluyendo a Perú Chile Y Panamá Chile En parte Reflejando La reconstrucción Después del terremoto Pero aquí Tienen ustedes El detalle De lo que se anticipa Para el 2011 En cuanto a crecimiento Vamos primero A los riesgos Hay riesgos exógenos Y hay riesgos Que están siendo Generados por la misma Dinámica De la recuperación Económica Los exógenos Son de dos tipos A uno me voy a referir Muy rápidamente Y al otro Un poco más detenidamente El primero Es que es lo que va a pasar Con la actividad económica En los países ricos En particular En Estados Unidos Y en Alemania En donde la recuperación Económica Ha venido acelerándose El problema ahí Es que No sabemos El efecto Que El desastre Natural Y nuclear En Japón Va a tener Sobre la actividad Económica global En algunas Proyecciones Se anticipan Efectos Y estragos Importantes Quizás Para la mitad De este año En la medida En que la cadena Productiva En la que Japón Participa De una manera Tan potente Se pueda ver Interrumpida Al menos Temporalmente Como resultado De problemas En la producción De ciertos Insumos Importantes Que a Japón Contribuye Al resto del mundo Entonces El panorama De la recuperación De la actividad Económica En los países Ricos Sigue siendo Incierto Y el efecto Que eso pueda tener Sobre la región Afortunadamente Para los países De Sudamérica Está mitigado Por el hecho De que los países De Sudamérica Se han ido Conectando Cada vez más Con otros polos De crecimiento Que no son Los países Ricos Pero quizás El factor exógeno Que más Estragos Podría causar En la región Es esta Fuerte elevación De precios Socialmente Sensibles Que son los precios De los alimentos Y los precios De los combustibles La elevación De estos precios No es trivial Aquí tienen ustedes Algunos cuadros Donde ustedes muestran Cómo estos precios Están ya excediendo Los picos Que se observaron Previos a la crisis Y Los procesos De Políticos En Norte del África Y el Medio Oriente Podrían causar Fuertes Elevaciones Adicionales En el precio El petróleo Reforzando Estos Este fenómeno De altos precios De combustibles Y de alimentos Se plantea Por tanto La gran pregunta De si En la región Vamos a enfrentar Una nueva crisis De precios De alimentos Como la que se enfrentó En el 2008 En muchos aspectos Y aquí tienen ustedes Una lámina En muchos aspectos Lo que estamos empezando A experimentar Se parece a lo que Sentimos en el 2008 La demanda Por alimentos Sigue creciendo Fuertemente Por parte De las economías De Asia Emergente Las bajas Tazas de interés En los países Ricos Crean ciertos Movimientos Especulativos Hacia Comodities Efectos De Oferta Se han complicado Por razones Por razones De inundaciones O de sequías En algunas partes Importantes Que producen alimentos En el mundo Han empezado a surgir Tensiones Proteccionistas Por ejemplo Hace poco En Rusia Se puso Se puso una Una limitación A la exportación De cereales Y Los aumentos Constantes Recientes En los precios Del petróleo Tienden a desviar La producción En favor De Biofuels ¿Cómo se dice? De biocombustibles Que además Pueden tener Un efecto Adicional Sobre el precio De los alimentos De manera que La constelación De factores Sugiere que Este año Puede ser un año En donde Aparezcan Tensiones Importantes Asociadas A la elevación De estos precios De alimentos Y de combustibles Que son precios Socialmente sensibles ¿Cómo se transmiten Estos efectos A la región? Vale la pena Tener en cuenta Tres grandes canales De transmisión Que tienen efectos Muy distintos Sobre distintos Países Y distintos Segmentos De la población El primero Para los países Que son productores De commodities Estas elevaciones De precios Generan un aumento En los términos De intercambio Y por tanto Para el agregado De la economía Una situación Beneficiosa Y ustedes tienen aquí Unos gráficos Al lado izquierdo Ustedes pueden ver Los países Que más se benefician Con aumentos De términos De intercambio Como resultado De la elevación De los precios De los commodities Sin embargo Independientemente De si eres un país Exportador de commodities O no La transmisión La transmisión A la economía Doméstica De los más altos Precios De cereales Y combustibles Genera presiones Sobre el nivel De precios Interno Y esas presiones Son mayores Y más difíciles De tramitar Digamos En los países En donde La canasta De consumo Está fuertemente Sesgada En favor de alimentos Ustedes tienen En el gráfico De la derecha El porcentaje De la canasta De consumo Que está representada Por alimentos En distintos países De la región En general Hay países Como Brasil En donde los alimentos No son más Del 20% De la canasta básica Pero hay países Como Haití En donde los alimentos Constituyen cerca Del 60% De la canasta básica Entonces el efecto Sobre el consumo Depende De la canasta Que los países Consumen Y del Modo Como la población Destina Sus gastos A los alimentos Por eso Hay que tener en cuenta Que ya en la región En algunos países Ya se empieza a sentir Que el índice De precios Al consumidor Empieza a elevarse Reflejando Estos nuevos precios Y añadiendo Un factor adicional De complicación Para los bancos centrales Pero hay un Quizás más importante Efecto Que estos precios Tienen sobre la población Y es el efecto Redistributivo Independientemente Si eres un país Que exporta O no exporta Comodities El efecto Redistributivo Sobre distintos Grupos De la población Puede ser Muy importante Y aquí tenemos Un cuadro En donde En rojo Están resaltados Los países Que quizás Más vulnerabilidad Tienen En esa Definición Nos parece a nosotros Que la mayor vulnerabilidad Ocurre cuando Convergen varios factores Factor uno Que en lugar De ser un exportador Neto De estos productos Eres un importador Neto Y por tanto Tus términos de intercambio Se mueven en contra Y el país Tiene menos recursos Para absorber Este shock Factor dos El nivel de pobreza Mientras mayor Sea el grado De pobreza En la población Mayor el efecto Adverso Que pueden tener La elevación De estos precios Factor número tres Si es que Los países Tienen espacio fiscal Para emprender Políticas de compensación Social A los grupos Más afectados Los países Que menos espacio fiscal Tienen Son más vulnerables Y factor número cuatro Los países Que disponen De sistemas De asistencia social Como por ejemplo De transferencias Monetarias Condicionadas Son países Que podrían estar En mejor Situación Para enfrentar Los estragos Que podrían venir De la elevación De los precios De combustibles Y del petróleo Cuando uno Toma en cuenta La convergencia De todos estos factores Los países del rojo Son los más vulnerables Haití Nicaragua Guatemala Surinam El Salvador Jamaica Granada Es para el Banco Mundial Muy importante Por tanto El seguir de cerca El efecto Que esto pueda tener Durante este año Y el siguiente Sobre las poblaciones Pobres de Latinoamérica El segundo Digamos Riesgo Que la región Está enfrentando Y es un riesgo Importante Para un buen número De países Y cada vez más Creciente Es que El ritmo De crecimiento No inflacionario Que la región Puede alcanzar Está llegando A ciertos límites En algunos países El crecimiento Ha sido tan vigoroso Que la economía Empieza a enfrentarse A restricciones De capacidad Productiva Y eso se traduce En presiones Inflacionarias Obligando a los bancos Centrales A elevar La tasa De interés Para Evitar Que las expectativas Inflacionarias Suban Aquí tenemos Un gráfico Que más o menos Les da Un poco Una idea De por dónde Pueden estar Las presiones Creciendo De una manera Más fuerte En el Un lado Está En el Si ustedes ven El gráfico De izquierda A derecha Lo que ven Es hacia Mientras más A la derecha Está Más El crecimiento Está llegando A los límites De velocidad Que la capacidad Productiva Pone Y mientras más Subes hacia arriba Es donde mayor Inflación hay Entonces Los países Que están Más hacia La derecha Y más hacia Arriba Son los países Que están Enfrentando Quizás Mayor Restricción Por parte De los límites De la capacidad Productiva Ustedes tienen Ahí a Paraguay Por ejemplo Tienen a Panamá Y a Uruguay Como países En donde Este tipo De evidencia Sugiere Que ahí Se empiezan A sentir Más Fuertemente Los límites A un crecimiento No inflacionario Este es un punto Importante Al cual Me voy a Referir Después Pero este Es justamente Uno de los Debates Más importantes En la región ¿Cuál es la Política Monetaria Y fiscal Apropiada Para asegurar Que el crecimiento Llegue al límite Posible Sin que sea Inflacionario Y el segundo Riesgo Que la región Enfrenta Y es simultáneo Al que Estaba mencionando Es que Como les decía Antes Las monedas De muchos Países De la región Se han apreciado Fuertemente Y por tanto Ha surgido Una preocupación Natural Y entendible De que a lo mejor Hay un grado De apreciación Excesiva En las monedas A esto Me voy a referir Enseguida Porque ahora Es tiempo De hablar Entonces Con todos Estos riesgos Y con esta Situación ¿Cuáles son Los temas De política Y las opciones De política Más relevantes Para la región Bueno El primer punto Que quisiera hacer Sobre los temas De política Para la región Es que En la medida Piden que el ciclo De recuperación Económica Va madurando Y está madurando El espacio Para que haya más Tensiones De política Es mayor Piensen ustedes Cómo Cuál era el problema De política Cuando hubo La recesión Del 2009 Ahí el espacio De inconsistencia De política Era mucho más reducido Porque lo que había Que hacer En el 2009 Era aumentar El gasto Y como ustedes Saben Es fácil Políticamente Aumentar El gasto Fiscal Bajar Bajar La tasa De interés Lo cual Ayuda Y es popular Y dejar Que la moneda Se deprecie Lo cual Tiene una ventaja Importante Sobre las exportaciones Entonces En el momento En que estábamos Manejando La contracción La política Económica Se movía En la misma Dirección Sin muchas Tensiones Ahora que Estamos manejando La recuperación Y estamos Llegando a la parte Madura del ciclo Tenemos Tensiones Porque por un lado Al acercarse A la parte Madura del ciclo Las presiones Inflacionarias Surgen Y hay que subir La tasa De interés El subir La tasa De interés Sin embargo Genera mayores Ingresos De capitales Que hace que Las monedas Se vuelvan Un poco Más fuertes De lo que Quisiéramos Al mismo Tiempo Para ayudar A manejar Esta recuperación Hay que Generar Más ahorro Fiscal Y recortar El nivel Y el volumen Del gasto Y hacerlo De una manera Que proteja Y mantenga El gasto Social Que va a ser Necesario Que se afile Digamos Y se intensifique Incluso para manejar Los problemas Asociados con la elevación De los precios De alimentos Y de combustibles Entonces ustedes ven Que estamos entrando En un periodo En donde Los hacedores De política Tienen que dejar De ser Manejadores De la crisis Digamos Y tienen que volverse Manejadores Del ciclo Y en manejar El ciclo Surgen Estas tensiones Entre la política Fiscal La política Monetaria La tasa De interés La moneda Etcétera Etcétera Entonces como que tenemos Dos objetivos Al mismo tiempo Y es difícil Alcanzar los dos objetivos De manera precisa Por un lado El objetivo De evitar Que la inflación Se salga De límites En un ambiente En el que La economía Ya está llegando A los límites De velocidad Y generando Presiones inflacionarias Y en donde Al mismo tiempo Desde afuera Se nos vienen Elevaciones De precios De alimentos Y combustibles Entonces un objetivo Es tratar de mantener La inflación baja En ese tipo De constelación De circunstancias Y el otro objetivo Es evitar Una apreciación Excesiva De la moneda Excesiva Y esa es la palabra Que quiero enfatizar Una apreciación Excesiva De la moneda En una circunstancia En las cuales Los altos precios De commodities Que pueden ser volátiles Y los ingresos De capital De corto plazo Que también Pueden ser volátiles Generan presiones Hacia la apreciación Entonces lo que hacemos Para evitarlo uno Tiende a empeborarnos Lo otro Y lo que hacemos Para evitarlo otro Tiende a empeborarnos Lo uno Y esa es la naturaleza Del dilema de política En el que vivimos ¿Qué es lo que la región Está haciendo en este contexto? Y con esto Con dos slides más Voy a terminar La región En nuestra opinión De una manera razonable Ha escogido Evitar los extremos Uno puede responder A esta situación Con extremos Pero los extremos En este caso No son deseables Ni tampoco son factibles Un extremo Sería dejar Que las monedas Floten libremente El problema De ese extremo De una flotación Absolutamente libre De las monedas Es que las monedas Se apreciarían mucho Generando una bonanza De consumo Ahora Y un crecimiento Más bajo En el futuro Entonces Y tiene la gran desventaja Además De que Si yo soy el único país Que flota Y los otros países No flotan Mi moneda Se va a apreciar Mucho más De lo que se apreciaría Si es que todos Hiciéramos lo mismo Entonces Ese extremo Ha sido evitado En la región Por buenas razones La región No se ha ido Por ese lado El otro extremo Que también Me parece fantástico Que la región Haya evitado Es el extremo De decir Bueno Olvidémonos De la inflación Y bajemos La tasa de interés Para que nuestras monedas No se aprecien Ese sería un extremo Inaceptable Porque sería Volver Al pasado Del tipo De vida económica En la que la región Vivió con demasiada inflación Ningún banco central De la región Aceptaría ese extremo Y por tanto No lo hemos escogido La posición Completamente Ortodoxa Que sería La de hacer Una compresión En la demanda Doméstica Muy fuerte A fin de poder Bajar la tasa De interés Sin efectos Inflacionarios Posiblemente Es imposible Es posiblemente Imposible Porque la política Y la democracia De nuestros países Impediría Que ese tipo De ajustes Se realice Entonces Ni las posiciones Extremas Ni las posiciones Extremamente ortodoxas Uno podría argumentar Son deseables Pero tampoco Son factibles Entonces la región Está en una situación Híbrida Una situación Intermedia Y cuando siempre Uno está en una situación Intermedia Uno se abre a críticas Porque las situaciones Intermedias Híbridas No satisfacen A todo el mundo Satisfacen A todos parcialmente Y a nadie Totalmente Y esa es la situación Y esa es la situación En la que la región Está Lo que en el reporte Describimos Una respuesta Híbrida Y pragmática A la situación ¿En qué consiste Esta situación Híbrida? Una mezcla de cosas Ahí tienen ustedes Una lista Distintos países Adoptan distintos grados De este tipo De actividades Pero todos Hacen un poquito De todo Intervención En el mercado Cambiario Para evitar Una apreciación Excesiva Acumulación De reservas Internacionales Y esfuerzos De esterilizar El efecto monetario De esas intervenciones Bastante Ajuste En la política Monetaria Con mayores Tazas de interés Algún ajuste Fiscal Dentro de lo que La situación Política Lo permite Alguna Mayor tolerancia De dejar Que la inflación Transitoriamente Este por el Tope de las bandas Que los bancos Centrales Se fijan En algunos casos Transitoriamente Por encima Y el uso De una serie De medidas Que se han llamado Ahora en un sentido Amplio Medidas Macroprudenciales Para tratar De complementar Todo este tipo De mezcla Lo que decimos En el reporte Es que es razonable Que la respuesta Sea pragmática Y que combine Varias actividades De política Económica Pero que Lamentablemente Este híbrido Está un poquito Desbalanceado O digamos Esto bastante Desbalanceado En algún sentido Dependiendo Como lo vean En el sentido De que El híbrido Está ahora Poniéndole Demasiada presión Solo a la política Monetaria Y hay Insuficiente Contribución Por parte De la política Fiscal De hecho Hay un debate De si los bancos Centrales Están retrasados O no Frente a las presiones Inflacionarias Ese debate No me voy a meter Porque no me parece Que es tan relevante Como el otro Que los que están Retrasados Frente a la situación Del ciclo Parecen ser más Los ministros De Hacienda De hecho La política fiscal Se ha vuelto Procíclica Y uno esperaría Desde un punto de vista Puramente técnico Que la política fiscal Contribuya más Al manejo De la parte madura Del ciclo Y que lo haga Sin perjuicio De la política social Que en la región Va a ser incluso Más importante Durante este año Entonces Lo que nosotros Decimos en el reporte Es que el híbrido Que es una respuesta Razonable Frente a las circunstancias Podría mejorar En tres grandes direcciones Dirección número uno Un esfuerzo mayor De ahorro fiscal Sin Sin Que haya Un Un efecto Adverso Sobre la política social Y este esfuerzo De ahorro fiscal Es incluso Más urgente En los países Que están disfrutando De una bonanza especial En el ingreso Por parte de commodities Todos los países Que están disfrutando De este ingreso Deberían de hecho Ahorrar más Entonces Por ahí Hay una manera De corregir el híbrido Dentro de lo que El proceso democrático Y político Lo permita Un mayor esfuerzo fiscal Es absolutamente deseable Siempre y cuando No sean desmedros De la política social El segundo punto Es que en la región Necesitamos Un debate Más profundo Y ordenar Un poco más Nuestra agenda De política macroprudencial Antes Cuando hablábamos De política económica Se hablaba De política monetaria Y de política fiscal En el nuevo mundo En el que vivimos Cuando hablamos De política macroeconómica Necesitamos hablar De tres pilares La política monetaria La política fiscal Y la política macroprudencial El problema Es que la política macroprudencial Es un nuevo concepto Que está desarrollándose En el mundo La región Por razones Que les explicaba Anteriormente Necesita usar Política macroprudencial Más activamente Que otras partes Del mundo Entonces a la región Se le presenta Un debate interesante De definir Su política macroprudencial Sobre la cual Todavía no hay Un pensamiento Bastante firme Y escoger Los mejores instrumentos De política macroprudencial Y el tercer La tercera dimensión En la que yo creo Que el híbrido Puede mejorar Es en el de que Si bien Hay razones válidas Para estar preocupados De una apreciación Excesiva De la moneda Hay razones También para aceptar Que vamos a tener Que vivir Con una moneda Más fuerte Los economistas Decimos que La apreciación Es excesiva Cuando el fortalecimiento De la moneda Obedece a factores Que no son fundamentales Y hay dos factores Que pueden no ser fundamentales Que estén impulsando El fortalecimiento De la moneda De manera excesiva El uno Es la posible volatilidad De los precios De commodities Que hacen que Lo que ahora parece alto No dure mucho Y los precios De commodities Caigan Ese sería Si los precios De commodities Fueran transitorios En su elevación Sería un factor No fundamental Que está Excesivamente Empujando Las monedas Hacia arriba Y el segundo factor Son los flujos De capital De corto plazo Estos flujos De capital De corto plazo Muchos de ellos Vienen solamente Para aprovechar El diferencial De tasas de interés Por razones especulativas Y están apreciando Las monedas De una manera No fundamental Entonces Es por ahí Por donde viene La preocupación De el fortalecimiento Posiblemente excesivo De las monedas Pero por otro lado Hay factores fundamentales Que están detrás De unas monedas Más fuertes De Latinoamérica Y esos son los siguientes La elevación De los términos De intercambio El mayor Ingreso De inversión Directa Extranjera Y las mejores Perspectivas De crecimiento Para la región Latinoamericana Estos son factores Fundamentales Y por tanto En equilibrio Uno esperaría Que las monedas Se vuelvan más fuertes Reflejando Esos factores Fundamentales Yo sé Todos sabemos Que es muy difícil Saber Que parte De la apreciación De la moneda Obedece A los factores Fundamentales Y que parte Obedece A factores No fundamentales Eso es un debate Muy complicado Y cada país Tiene que decidir Por su propio Por su propio Digamos Juicio Pero nosotros Pensamos Que de todas maneras Hay una razón Para aprender A vivir Con monedas Más fuertes ¿Y cómo puede Uno aprender A vivir Con monedas Más fuertes Y seguir creciendo De una manera Vertiginosa? Bueno Poniéndole mucha Más atención A la agenda De productividad Entonces lo que decimos Para concluir Es que Lamentablemente Latinoamérica Tiende A golpearse Contra los límites Estructurales A un crecimiento Más rápido Mucho más temprano Que los países Del sudeste asiático En el sudeste asiático Cuando las economías Ya se recuperan Cíclicamente Y empiezan a crecer Al 7 Al 8 Al 9 Al 10% No hay una conversación No hay una conversación Sobre temores Inflacionarios En la región Una vez que nos recuperamos Y empezamos a crecer Por encima del 5% Y hay una conversación Sobre problemas Inflacionarios ¿Por qué es eso? Porque nuestra capacidad Productiva No tiene la flexibilidad Y la capacidad De absorción Que tienen Las economías De los países De mejor desempeño Del sudeste asiático Entonces nuestra región Cuando ya nos hemos recuperado Después de la crisis Y empezamos a crecer Al 5% Ya empieza a haber Una conversación Sobre preocupaciones Inflacionarias Porque empezamos A chocar Cuellos de botella Empezamos a chocar Con límites A la capacidad Productiva ¿Qué es lo que Quiere decir esto? Lo que quiere decir esto Es que nuestra región Tiene una capacidad Productiva Que no le permite Crecer De manera tendencial Y de largo plazo Por encima De ciertos niveles Y de una manera No inflacionaria Eso es claramente Una manera De hacernos ver Que la región Necesita Ir relajando Esos límites Estructurales Que tiene A un crecimiento Más rápido A un crecimiento Más rápido Que no sea Inflacionario Y eso es lo que Le plantea a la región Una necesidad Muy imperiosa De ponerle Prioridad A una agenda Que nos permita Relajar los límites Al crecimiento Y mediante Inversión En capital humano Inversión En capital físico Aprender a innovar De mejor manera Es decir Toda esta agenda Microeconómica Que hace a la productividad Y al crecimiento Más vigoroso Que es algo Que a la región Como ustedes saben Se le ha No se llama Algo Que no se ha materializado Para la región En los últimos Yo diría Cien años Entonces Para terminar En el reporte Decimos que La región Está ahora Ya en la parte Madura del ciclo Las tensiones De políticas Se vuelven Más pronunciadas La necesidad De relajar Los límites Estructurales Al crecimiento Se vuelve Más imperiosa Eso le pone Le da mucha importancia A una agenda De crecimiento Para que la región Pueda alcanzar Tazas de crecimiento De largo plazo Que no sean Inflacionarias Pero que sean Más altas Que en el pasado Pero que afortunadamente Hay dos grandes razones Que hacen que la región Esté bien posicionada Para enfrentar De mejor manera Estos Estos Retos La primera razón Es que Ya no estamos Tan preocupados Como estábamos En el pasado Sobre Inestabilidad financiera Y macroeconómica En el pasado No podíamos hablar De crecimiento Mientras teníamos Que preocuparnos De las crisis Afortunadamente Nuestra política Macroeconómica Ha mejorado Y ese ya no es El foco fundamental De nuestra Preocupación Y segundo En la agenda De la equidad La región Ha hecho importantes Ha dado pasos adelante La reducción De la pobreza Es muy significativa Y por primera vez En décadas La desigualdad Empieza a descender En la región Y eso Nos parece a nosotros Crear un ambiente Más favorable Para poder discutir Los temas De crecimiento Y productividad Además Los países Que disfrutan De una bonanza De precios De commodities Tienen los recursos Que si son usados Sabiamente Pueden destinarse A A A A profundizar Una agenda Sobre el crecimiento De la productividad Muchas gracias Gracias Gracias